Miembros independientes de la Junta Directiva de Notresa decidirán sobre la OPA lanzada por Sura. Entre tanto, Cementos Argos y el Grupo Argos también autorizaron a sus juntas directivas para tomar la importante decisión después de las ofertas del Grupo Gilinski. Durante la Asamblea Extraordinaria de Notresa realizada hoy en Medellín y que alcanzó un quórum del 88%, se reformaron los estatutos para modificar el número de miembros de la Junta Directiva. Se concluyó que solo los integrantes independientes de la misma tendrán la responsabilidad de decidir si aceptan o no la oferta pública de adquisición lanzada por el Grupo Gilinski por las acciones de Sura. Los miembros autorizados para la trascendental decisión fueron Jaime Alberto Palacio, Valeria Arango, Antonio Cela y Mauricio Reina, mientras que cuatro de los reconocidos como miembros patrimoniales no podrán votar debido a conflictos de interés. Por su parte, en la Asamblea de Cementos Argos se aprobó la propuesta para que Jorge Mario Velázquez, Alejandro Piedraíte y Rafael Olivella no puedan participar de la decisión. Entre tanto, la Asamblea del Grupo Argos autorizó a la Junta Directiva decidir sobre la OPA, lo que quiere decir que cinco miembros tomarán la decisión. Gonzalo Alberto Pérez, presidente del Grupo Sura y Carlos Ignacio Gallego, presidente de Nutresa, no participarán.